Bueno y estamos aquí señoras y señores de vuelta y de regreso en el meneo de la grasa con el colega Miller Time, Miller Silly, dímelo mi hermano, oye, de vuelta y nos hacíamos hasta esto la gente lo estaba pidiendo también, mira, nos veían en la esquina y Wynn, ¿qué está pasando? me gusta ver por qué tenemos tenisitos y hoy estamos ¿cómo? ¿cómo estamos hoy? hoy hay la grasa, hoy sí tenemos grasa y estamos en familia, que es lo importante, lean las cajas, miren lo que dice ahí hay dos versiones de Air Force y obviamente es del grupo de familia, vamos a comenzar primero con la extranjera con la subfamilia, somos familia, vamos a ver qué tenemos aquí para nuestra gente que nos está viendo a través del canal de YouTube y a nuestra gente de México, a los hermanitos de allá de México porque esta tiene algo que ver con su país México, del día de los muertos oye, quiero que la gente en los comentarios nos diga qué tal, qué les pareció este drop de Air Force, es importante por lo menos a mí me encantó cuando lo vi, súper durísimo, tiene que ver, como estábamos mencionando anteriormente el día de los muertos en México, aunque Nike tiró unos drops diferentes, cuando digo diferente ¿verdad? adicional a este que nosotros tenemos el día de los muertos, este tiene que ver con el pan de muertos con el pan, el pan de muertos eso es un postre, o sea, un pan que se sirve ese día el día de los muertos allá en México, y es por eso que tiene, que tiene como, fíjate, mirándola bien, mire, exacto, tiene un parecido precisamente a eso como un empanadito, tú lo miras aquí, esto es como, como si fuera empanado, este, y lo pueden ver ahí hay de costura míralos aquí, míralos aquí los símbolos que son, se ven muy mexicanos de esa área incluso, si vamos a la caja, podemos ver los símbolos también, del día de los muertos, ustedes saben que se utilizan muchas flores y demás en México la misma caja tiene, tiene el símbolo, ¿verdad? de obviamente el día de los muertos allá en México y tiene algo también aquí, que dice, somos familia no sé si ella tiene exactamente lo mismo y si no me equivoco, tiene como, es como una mariposa, ¿verdad? este logo que tiene aquí ah, en la parte de atrás, sí ah, sí, correcto, es como si fuera una mariposita, no sé si en esta toma se puede ver clara aquí pueden apreciar la mariposa, la cabeza de la mariposa y el logo de Nike, que hace como si fuera el rabito, así también se ven la madre, honestamente, a mí los colores me gustan mucho, no sé por qué me está gustando mucho el amarillo incluso, mira qué casualidad, que hoy tengo la gorra realmente amarilla y estoy un poquito del mismo casi en mi país y es que últimamente, no sé por qué, de verdad, me he encontrado el amor a la ropa amarilla y creo que eso es lo más que me gustó de la manera y es un amarillo sutil, no es un amarillo chillón exactamente para adicionar a eso y te tengo que ser honesto otro color, después del amarillo que me viene gustando un montón y que yo no me he ponido estos colores, mire, el chiquita, brother ay, ya estaba todo duro normalmente le están dando duras de color sí, mano y los colores pasteles también, no hay que estar dando mucho el cremito, ese amarillo es un poquito más sí un cachillo literal, literal usted mira esta tenis y piensa en el día de los muertos en México tiene todos los colores estamos hablando de color amarillo con la costura, los detalles en hilo exactamente los patrones de que también tienen hilo que es como el mismo como el mismo hilo el mismo símbolo que traes la caja exactamente lo que traes la caja básicamente es lo mismo me gustó mucho la combinación adicionar a eso a pesar de los colores pasteles que le hemos costumido en 17 meter un rojito iniciando el Nike como que le da el toque, no? diferente lo único que yo le hubiera puesto sería como un cremita o blanco pero obviamente simulando el día de los muertos pues tienen que ponerlo en negro oficialmente por lo que significa obviamente acá atrás también le metieron un poquito de rojo con el Nike y obviamente en la lengua la lenguita aquí también tenemos un poquito de rojo yo creo que es un milón también si ustedes vayan aquí o si no si quizás no se puede apreciar también en la lengua que tiene tiene varias, tiene varias divisiones también si, si no se si las pueden ver obviamente no es la primera vez que estamos abriendo aquí para ustedes allá en el canal de YouTube este par de Belport dedicado al día de los muertos en México y no sé a ustedes pero por lo menos yo me las cacho y adicionarle que las cacho me las pongo me las... bueno, honestamente honestamente yo le doy un 7 yo también un 7, un 7, un 7 un 7, me doy a esta televisión me gustan mucho y como estamos en familia miren pues obviamente teníamos que traer otra clase adicional otra clase adicional de otro drop de las familias que tienen que ver miren con la B y con la R como dice Reno por ahí P, P, P y R y... vamos a volver a ver estas primero vamos a volver a ver estas primero que me gustaron mucho que me dieran combinación de colores en toda alguna este... ese drop me encantó mucho pero obviamente aquí tenemos esta este drop de familia que si lo tiramos por aquí también van a ver que dice familia en esta zona aquí también y... obviamente drop de aquí de la isla del encanto Puerto Rico mira eso qué tal llevado qué tal llevado qué tal llevado qué tal llevado bastante con nosotros han tirado muchos drop de Puerto Rico y... denunciado y esas tenis van a poner el go y no van a ser precios al contrario pasa el tiempo y siguen subiendo el precio y miren el detallazo de esta tenis miren esto nada más abriendo la caja miren el papel ¿sabes? el papel acá simplemente decía por eso no le dimos tanto énfasis pero miren esto Puerto Rico bien grande y como el drop tiene que ver con dominó que obviamente aquí en Puerto Rico se lo haga dominó los 7 días de la semana y en cualquier espacio reposito está la fecha a todos lados este... tiene para tú obviamente escribir la puntuación de la jugada nosotros o nosotras él o ella y ahí obviamente ir anotando el total y sumando aquí en este lado del papel podemos ver también los símbolos del dominó se lo pueden ver sin duda alguna de verdad se guillaron hasta con el papelito mucho detalle en esta tenis es lo que gusta 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 mira esto miren yo voy a sacar la otra miren tía no había visto la plantilla tía agravo el tío qué dice híos de Boriquén mi gente familia palante tía frases del puertorriqueño viejo San Juan pasance palante huepa si lo pueden ver todo esto que estamos leyendo está dentro de la tenis en la plantilla tiene también diseños de dominos en la plantilla y como bien y aquí por fuera también esto la Air Force regular no tiene este patrón es diferente me imagino que está simulando también como que los dominos los dominos correcto aparte de aquí también la billita de aquí tiene también el dominos y esta otra que yo tengo que la que tengo acá es la en la izquierda dice puertorrique es simbólico el cuchillo exacto aquí mira dice puertorrique con esta otra y esta dice Nike como lo pueden ver ahí en pantalla me encanta esta tenis miren obviamente la Air Force más usada y eso está comprobado en la blanca entonces le ponen los detalles de puertorrique y sin duda alguna le diste el sazón para que sea sin duda alguna una excelente Air Force adicional a eso también tiene el azulito marino un azulito más oscuro abajo que le da un toque brutal no sé si te encanta pero para mí me fascina el toquecito azulito que le dan abajo que obviamente viene siendo un azulito más como la bandera de Estados Unidos porque el drop viene siendo también verdad como que un reconocimiento de nuestra relación con los eeuu y en adición a eso me encanta que le hayan dado el color original de nuestra bandera en puertorrique en esta sonido del este y me encantó muchísimo de verdad de verdad que está muy dura esta Air Force por favor me hubiera gustado que fuera por dentro como en la nita pero es en cuero un poquito más difícil pero en verdad es otro flow en verdad me gusta porque es diferente a la Air Force regular en el drop de las familias de acá de México son muy disto y cambian y da un fuerte diferente se ve más a dar un punto y si vamos a la lengua aquí podemos ver también como tú dijiste el patrón con los oídos de los poquetitos que tiene al frente también lo tiene en la lengua sin duda alguna dice el Force One y ahorita los close-up van a ver la lengüeta ahí va para que vean lo que le estamos diciendo de ambas de ambas partes exactamente tanto el drop de México como el drop de aquí de Puerto Rico yo te digo una cosa yo esta grasa que está aquí yo espero que muchos de nuestros compueblanos en Puerto Rico verdad la hayan cachado nosotros logramos cachar este este par de Air Force de Puerto Rico y obviamente como les estábamos mencionando eh la ventaja esta de este par de tenis es que si ahora mismo nosotros queremos lo que bloquearlos en una esquina verdad tenerlos en una esquina esperamos un par de años... una alcancía una alcancía literalmente porque que puertorriqueño o puertorriqueña verdad no quisiera un par de tenis de Puerto Rico Air Force como bien dijo Miller algo que se utiliza con todo que pegaron todo y la verdad es el par perfecto. Ellos tiraron una, creo que era la Air Max 1, que también la tiraron de Puerto Rico, no sé si recuerdas, que era una roja y una azul. Esa me quedé con las ganas, pero la apretaron más. Sí, apretaron, apretaron. Yo, dándole un detallito adicional, hubiera echado, qué sé yo, un par de, no de dominos, sino de un par de diferentes, ¿me entiendes? Quizás un azulito, como tiene el detallito de azul, adicionado a los blancos, te las encajaste quizás a un lado con azulito, pero de blanco, después la combinación. De los dos azules, un azul excelente y un azul marino. Exactamente. Fíjate, el azul marino está en el pastel. El del frío, ¿verdad? Es la que sí. En adición, la caja me encanta, de igual forma el azulito, no sé, me gusta mucho más que esta que nosotros iniciamos el video. Pero, sin duda alguna, obviamente, tenemos un amor adicional a esta técnica, porque somos de aquí, de la Isla del Encanto, somos de Puerto Rico. Pero, de verdad que están en la madre. Me gustaron mucho y, por favor, ustedes hayan sus hogares en los comentarios. Déjenos saber cuál de las dos. ¿Cuál de las dos les gusta más? El dominio del Día de los Muertos de México. Aquí, el simbólico de Puerto Rico con los dominos. Déjenos saber en los comentarios y adicionar a eso también. Y suscríbase, que es lo más importante para nosotros. Estamos llegando casi a los mil suscriptores y desde ahí la cosa cambia. Y, obviamente, ustedes saben que nosotros llevamos tiempito sin hacer un programa de Meneo de la Grasa. Pero tenemos un par de videos más duros porque tenemos contenido como ven. Hay grasita para seguir comentando con ustedes, pasándola bien, hablando un poquito de todo. No solamente de los tenis, sino que ustedes saben que en el canal también vamos a estar subiendo unos tenis de Israel. Así que espero que, por favor, a toda esa gente de México que les gustó también esta droga, a toda la gente de aquí de Puerto Rico, que les encanta el Meneo de la Grasa con los tenis. Suscríbase, comenten, compartan este contenido con los demás. Porque hay Meneo de la Grasa. ¡Papá! Será hasta la próxima, entonces, mi gente. Aquí, en el Meneo de la Grasa. ¡Mira el canal! ¡Estamos listos! ¡Adiós! ¡Adiós!